¿Qué son los procesos de intervención? Los procesos de intervención también se conocen como tutelas y curatelas de adultos. Son para adultos que no pueden tomar decisiones por sí mismos y poseen bienes o dinero que necesitan supervisión. La Ley del Distrito de Columbia exige que la tutela o la curatela restrinja las libertades personales lo menos posible, y que al mismo tiempo proporcione protección. Existen algunas alternativas menos restrictivas a la tutela completa. Estas deben considerarse en primer lugar e incluyen cosas como la toma de decisiones con apoyo, que puede incluir un poder notarial o un representante del beneficiario. Se pueden designar dos tipos de personas para ayudar a un adulto incapacitado a tomar decisiones, tutores y curadores. Un tutor es designado para tomar decisiones sobre el bienestar físico del pupilo. Esto incluye decisiones como el tratamiento médico, los medicamentos, la alimentación, la selección y las citas con el médico, y el lugar donde vivirá el pupilo. Por ejemplo, una vivienda asistida u otro tipo de vivienda. Se nombra a un curador para que tome decisiones sobre los bienes, la propiedad o las finanzas. Cuando se le nombra, el curador puede exigir un seguro para ayudar a proteger los activos de la persona bajo tutela. Algunos ejemplos de activos son las cuentas bancarias, los terrenos u otras propiedades. El curador también debe estar al tanto de las obligaciones, como los impuestos u otras cuentas de servicios. Los tutores y curadores no resuelven disputas y no obtienen la custodia del adulto. El tutor decide sobre la persona física, mientras que el curador revisa los bienes de la persona y los supervisa, tomando decisiones sobre la mejor manera de administrar esos bienes. La supervisión de las cuentas bancarias y la determinación de las deudas pendientes también forman parte de este proceso. ¿Cómo se nombran los tutores y curadores? Se presenta una petición de proceso general cuando existen dudas sobre la capacidad de un adulto para decidir por sí mismo. El demandante será responsable de hacer llegar una copia de la documentación a la otra parte. Esto se llama notificar a la otra parte. Incluso si el demandante vive con el posible pupilo, debe hacer que los papeles sean entregados por una persona mayor de 18 años que no esté involucrada en el caso. El demandante es responsable de demostrar que la persona en cuestión está, de hecho, incapacitada. Hay una diferencia legal entre incapacidad e incompetencia. Puede leer más sobre la diferencia a través de un enlace al final de este video. Para demostrar que una persona está incapacitada, el demandante debe enviar pruebas médicas con la petición o solicitar que el tribunal designe un examinador para ayudar a evaluar a la persona en cuestión. Las pruebas médicas incluyen evaluaciones de médicos y psiquiatras. Se puede programar un juicio o una audiencia para que el demandante presente las pruebas. Esta será también una oportunidad para que el sujeto de la petición responda. Se designará un abogado para manifestar los deseos de la persona. Si el sujeto no puede interactuar o comunicarse, se puede nombrar un tutor ad litem para que manifieste los intereses de la persona. Según lo aprobado por el tribunal, las personas que intervienen en los procesos de intervención, tales como abogados, examinadores, tutores y curadores, tienen derecho a una compensación por los servicios prestados. También tienen derecho al reembolso de los gastos. En el juicio o la audiencia, el juez determinará si debe nombrarse un tutor o un curador. Sus poderes pueden ser limitados o sustanciales, dependiendo de las necesidades de la persona incapacitada. Incluso si usted presenta una petición con éxito, eso no garantiza que se le designe como curador o tutor. El juez decidirá lo que es mejor para el pupilo. Las tutelas temporales pueden establecerse por 21 o 90 días en situaciones médicas de emergencia, cuando no hay un poder notarial o un familiar disponible para tomar decisiones. Un tutor general o permanente tiene plenos poderes para decidir por un adulto incapacitado hasta que el adulto fallezca o el tutor renuncie o sea destituido por el tribunal. Un tutor limitado o temporal solo tiene poder de decisión sobre una cuestión específica de la atención sanitaria, según lo indicado por el juez durante su nombramiento. La División de Sucesiones tiene un centro de autoayuda que proporciona información sobre los formularios y cómo empezar. Para obtener asistencia, también puede visitar el portal de ayuda con los formularios del tribunal en línea. El sitio web del Centro de Autoayuda de Sucesiones también cuenta con un chat en vivo durante horas hábiles. El sitio web del Centro de Autoayuda de Sucesiones es un centro de autoayuda que proporciona información sobre los formularios del tribunal.